Buenas tardes, ahí se está conectando Constanza, Bárbara, Alejandra, Romina, se están conectando a nuestro club, nuestra primera sesión de nuestro nuevo club Radiografía, la TV chilena, series, teleseries y programas y códigos. En este momento me acompaña mi compañera de trabajo, Margaret, ¿cómo estás Margaret? Hola, ¿viene tú Peña? Tanto tiempo. Bien, también, cierto, muy ansioso porque el tema que se viene está muy entretenido, pero antes de comenzar de lleno a lo que nos convoca, vamos a dar algunas indicaciones, vamos a pedirles que por favor tengan sus micrófonos silenciados, en caso de que quieran compartir alguna de su opinión, nos avisan a través del chat y les vamos a dar entonces el espacio para activar su micrófono, les recordamos que no hablan ni compartan el link dentro del chat, ¿cierto? y que esta sesión está siendo grabada para posteriormente ser subida a nuestro canal de YouTube y además estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro fanpage de Biblioteca Viva Los Ángeles. Les queremos recordar también, mientras se siguen sumando más personas a este club, que tenemos distintas actividades en formato online para que puedan participar. Mañana vuelven las guaguatecas, las guaguatecas son una instancia de acercamiento a la lectura, a los libros y a la lectura para niños de 0 a 6 años y mañana vamos a tener esta instancia a las 5 de la tarde, así que están todos cordialmente invitados, se pueden inscribir a través de nuestra página, está el afiche con el número al cual ustedes se pueden inscribir para sumarse a la sesión, va a ser vía Zoom y estamos muy contentos de poder retomar esta actividad ya de forma oficial a través de internet. También, además de este club, hay otros que están sucediendo en simultáneo durante la semana, como referentes musicales y culturas, curiosidades y cosmovisión del Antiguo Egipto, primera infancia y psicomotricidad, tradiciones diciocheras para niños y niñas, ya estamos en septiembre, y bordado desde cero. Todos estos panoramas, cuentacuentos, tutoriales y muchas actividades más se las pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, así que los invito a que nos sigan. Bueno, no quiero seguir utilizando más espacio para que entremos de lleno, como dije inicialmente, me acompaña Margaret, y en esta sesión vamos a hablar de literatura y TV, del libro a la pantalla chica, así se titula entonces, y vamos a comenzar. Le voy a hacer entonces el pase a Maggi para que comencemos nuestro club. Buenísimo. Bueno, lo primero para iniciar el club sería contextualizarnos en el por qué quisimos hablar de televisión y su programación. En sí, toda expresión artística viene cargada de significados, visiones, características de ciertas épocas y territorios, de ahí que estas pueden ser ventanas para conocer el pasado y comprender algunos aspectos de la historia y de osincrasia de diferentes pueblos y culturas. Hablar de televisión, por lo menos en mi caso, me parece un ejercicio bastante entretenido y interesante, tanto si vamos a contrastarlo de repente de programas dentro del país, como con producciones que se están realizando en otros lugares. Pensando específicamente en Chile, el observar producciones más bien de antaño y contrastar elementos con el presente nos permite reconocer los cambios y la evolución no solo de las parrillas de programación, sino que también de nuestra propia sociedad. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Qué era lo que veíamos antes? ¿Cómo se retrataban a los grupos sociales en las diferentes producciones que se iban haciendo? Y es que la televisión, ahora enfocándonos en las series y teleseries que es lo que nos va a convocar en esta primera sesión, o ficciones también como se les dice, llevan representaciones sociales diversas a nuestros hogares que llegan a reafirmar o desafiar valores, creencias y o estereotipos que predominan dentro de ciertas épocas. Revisitar teleseries no solo nos proporciona entretención, sino que nos permite responder preguntas como hemos cambiado, qué tanto hemos cambiado, cómo hemos cambiado, qué temáticas resultan ser un tabú todavía, entre muchas otras que nos podemos ir respondiendo. Los invito a hacer ese jueguito cuando vean programa. Además, estas producciones también nos impactan a través de sus personajes icónicos, con los cuales se nos hace casi imposible no sentirnos identificados. Yo en lo personal, un personaje que desde que conocí no se me olvida nunca, es la Olvita Marina, que aparece en su pupira, y Catalina de la Fiera, la Catalina Zamorro. Son como los personajes que siempre recuerdo, que de cierta forma me identifican, y asimismo hay algunas frases célebres que pasan a ser parte de nuestra comunicación, de nuestra cultura, como, no sé, yo me acuerdo del que de Rocha, digo yo, que también es de la fiera, o la típica del amame, que yo no la conocía, conocí la teleserie por la canción, que era, vamos, todos en la casa del podcast, qué buena onda, qué buena onda. Todo eso va impactando tanto en el cómo vivimos, y va definiendo nuestras generaciones. En el caso de Tifeña, te pregunto igual, si tienes algún personaje que te haya gustado, alguna frase icónica que uses, y mientras nos cuentas, quizás en el chat pueden ir comentando también los participantes, qué personajes les gustan, qué frases son las que más usan. A ver, yo creo que de mis personajes favoritos, que el más recuerdo es Max, el fantasma de Tic Tac, ¿se acuerdan de esa teleserie? Como esa parte con narrativa gráfica, y claro, yo creo que de las frases, el típico como dice, el que de Rocha, o bueno, ahora este que está harto en meme, el de la fiera, el Schauren, ven para acá, para dónde crees que vas. No sé si le ocupo tanto, pero sí, últimamente la he visto demasiado en meme, y me recuerdo perfectamente de esa imagen. Pero eso yo creo que son los primeros que se me vienen a la mente, Max, por el fantasma, así con esa copa, tanto misterio en torno a esa figura, me gusta mucho. Mira, ahí nos dicen que a Max no les gustó, en el chat. La canción de La Casa del Jota es maravillosa, creo yo. El Toro Mardón es inolvidable. La María Jacobeco, la María Salomé, nos dicen por aquí también. Sí, yo en general, las teleseries con las que crecí son las teleseries de los años 90, en adelante la denominada época dorada de las teleseries, y me he visto igual ahora en los últimos meses reviviendo, revisitando algunos de los programas a través de YouTube, hay algunos que se están retransmitiendo a través de la televisión. Y es bastante nostálgico llegar a verlos nuevamente, y recordando los momentos en los que uno se sentaba a verlos, yo, para mí, era sagrado cuando llegaba a la fiera, ir a sentarme a la mesa con un tecito y mirar. Yo era muy chica, pero ella estaba pegada con nueve años mirándola, me la devoré entera esa teleserie. Y, no sé si algunos de ustedes han estado viendo nuevas teleseries, yo he estado viendo La Fiera y Romané nuevamente, no sé si han estado viendo algunas. Tufeña, ¿hay alguna teleserie que estés reviviendo ahora últimamente? Sí, en estos tiempos de cuarentena, aquelarre. Aquelarre, porque igual la están transmitiendo, y me he reído muchísimo, yo creo que me he reído más que cuando la vi por primera vez. Esa es la que estoy viendo ahora como chilena, porque también tenemos un boom también de teleseries extranjeras, y también tengo ahí mi teleserie nocturna, que también estoy viendo. Oye, quiero comentar que el chat dentro de Zoom está que arde, como que dijimos cuál es su personaje favorito, y nos han bombardeado con muchísimos DJ Katia, el Toro Marrón, Juan del Burro, el alcalde ese, que también quería inaugurar el cementerio. Parece que tocamos ahí algo dentro de nuestros participantes, Maggi, con esa pregunta inicial, porque están on fire, como digo acá el chat. Así que esperamos que sea de su interés y que estén toda esta sesión así de motivados. Me pasa igual como comentan en el chat, que para subirme el ánimo veo algunas teleseries. Su pupira es, o sea, volviendo a las teleseries de los 90, es una teleserie que a mí me sube mucho el ánimo, me río mucho, y a pesar de que la he visto más de una vez, me vuelvo a reír. Hay algunos programas que uno los ve una vez, los encuentro muy buenos, los vuelve a ver, y ya no le gustan tanto, pero hay cierta producción de teleseries que ha logrado como calarnos hondo, que se ha hecho parte de nosotros, de repente lo podemos mirar y encontrar de dónde vienen ciertos gestos que tenemos, que quizás se nos quedaron muy pegados, o ciertas formas de entender el mundo, y cosas así. Pero, como veo que ya varios están viendo nuevas teleseries, o sea, reviviendo teleseries, tanto chilenas como extranjeras, vamos a empezar por el principio, me parece. Ya vamos a hablar de las diferentes dimensiones de la televisión, pero para poder comenzar, sería bueno incluir los inicios de la televisión chilena. Así es. Bueno, les comentamos que este club consta de cuatro sesiones, yo creo que esto nos da para hablar muchísimo, así que lo que no toquemos hoy día sí o sí se viene en las próximas sesiones. Pero vamos a empezar un poquito como desde lo básico, como el contexto que había en Chile en relación a la TV. Esto sucede en el gobierno de Jorge Alessandri, la verdad no era muy partidario de la TV, porque pensaba que era algo no tan necesario, y que además significaba un alto costo para el país, porque había que traer desde el extranjero todo este aparataje, ¿cierto? Sin embargo, su opinión tuvo que ser un poquito modificada por un grupo de universidades, que empezaron a promover este tipo de iniciativa, y bueno, las primeras transmisiones son súper reducidas como a ciudades como Valparaíso, como Santiago, ¿cierto? También se ve afectada porque no había una ley como hoy, una ley que regulara la parte de comunicación, entonces también habían varias falencias en cuanto a legislación, y después ya en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, la televisión universitaria que fue en sus orígenes, se empieza a afianzar más, y ya pasa como, a pasar, valga la redundancia, a entretener más que nada, porque los orígenes eran de contenido cultural. La primera transmisión fue el 21 de agosto de 1959, que fue Canal 13, la Universidad Católica inició las transmisiones, al día siguiente lo hizo la Católica de Valpo, y en el 60 lo hizo el Canal 9 de Universidad de Chile. Como dije, inicialmente en un contexto universitario, se vio afectada un poco porque no tenían tantos equipos, no habían tantas personas que cubrieran la programación, la programación era un poco inestable, no era como la parrilla que se ofrece hoy en día, pero eso se marca el cambio ya a partir de 1962, cuando surge Canal 7 de Red Nacional de Televisión, y ahí ya se empieza a promover más como una televisión de mercado, de entretenimiento, a diferencia de esta apuesta cultural que estaban haciendo las universidades. Y el Mundial de Fútbol de 1962 fue un momento clave para todos los canales, y obviamente tuvieron que implementar sus equipos para poder cubrir las transmisiones. Teníamos un Mundial, nuestra televisión chilena estaba en muy precarias condiciones, y había mucho que abarcar y mucho que cubrir, y esto también llevó a que hubiera una demanda notable de televisores. El acceso a los televisores no es como es hoy en día, que hoy en día podemos encontrar, no sé, fácilmente en algunos hogares, dos a tres aparatos, ¿cierto?, por casa, antes no, se aplicaba más como lo comunitario. No sé si han escuchado los más jóvenes o algunas personas que nos estén viendo, participando de este chat, que antes era muy común que dentro de un pasaje, ¿cierto?, una calle, un solo vecino tuviera televisión, y iba invitando a los demás, y como vamos a ver la novela o el cierto programa, el sábado gigante, un clásico de todos los tiempos, que fue uno de los programas más largos, y de los primeros que salieron a transmisión. No sé, Maggi, en tu caso, ¿cómo fue tu experiencia con la televisión? No sé si nuestros demás participantes nos quieren comentar. ¿Tuviste a color, tuviste a blanco y negro, que había que girarlas con un alicate o algo? Cuéntanos. Me gustaría tener una foto de la primera tele que tuve, que era un televisor que mis papás compraron cuando estaban pololeando, recién se conocían, tenían como 25 años mi mamá, esto ya tiene que ser como en los años 80 y algo, y era un televisor pequeñito, de este porte, de ancho era muy grande, pero la pantalla era de verdad muy chiquitita, y era un televisor de la época portátil, para conectarlo en el auto. Ese televisor era muy chiquitita la pantalla y transmitía en blanco y negro, fue el primero en el que tuve acceso, tenía su antenita que era como un alambre que uno ponía en cualquier lado, esa típica antena como que hechiza al final, y tenía radio AM y FM, eso era un plus maravilloso, porque si no podía ver tele, podía escuchar música, las radios que estaban disponibles en la zona. Lo que sí tenía esa tele es que como era pequeñita, la podías mover de lugar, entonces no necesariamente invocaba a la familia en torno al televisor, porque además como era tan pequeña no era muy cómodo verla, y después ya con el tiempo, cuando yo ya tenía, no sé, unos 5 años puede ser, llegó a mi casa un televisor a color de ya los clásicos, más moderno, que se puso en el living, que compartíamos, hubo después otro televisor en la pieza, entonces cuando hacía mucho frío en invierno, todos juntos nos íbamos a la pieza, nos sentábamos en la cama de mis papás, y nos tapábamos con frazaditas, ahí nos poníamos a ver el programa que quisiéramos ver en punto. Pero eso fue más que nada. Ya después de los 5 años, pude tener acceso a la televisión de color, y me acuerdo que me explotó la cabeza. Muchas gracias Maggi. Voy a leer algunos comentarios que hay acá en el chat. Bueno, Alejandra nos cuenta que la casa de su abuelo era comunitario, así como yo lo estaba comentando inicialmente. Graciela nos comenta que en La Serena, en los 90 llegó el Canal Mega y era una maravilla. Cecilia nos dice que ella tuvo eso que cambiaba con el alicate, leñaba con el parromoto, era una bendición. La peluquera del barrio tenía una tele en blanco y negro. Bueno, yo me acuerdo que, bueno, en mi caso tuvimos la primera blanco y negro, pero me acuerdo que mi abuelita tenía una a color, pero había como que prenderla antes del programa, no sé si el programa que querías ver empezaba como a las 10 de la noche, había que prenderla como unos 10 minutos antes, como darle unos golpecitos como para que se fijara la imagen, y se veía espectacular. Pero claro, no era como la facilidad ahora que tú tomas el control remoto, vas a hacer zapping, antes era como fijar un canal porque tenías que estar moviendo la antena, entonces no tenías tanta opción de ya, que estás andando en el otro y hacer el zapping, porque si no constantemente tenías que estar buscando como esta reubicación y que no llegara la señal. Sí, se me había olvidado el detalle del control remoto. Yo cuando llegó el control remoto, llegó mucho después de la tele, cuando yo tenía, no sé, 12 años, y fue un cambio increíble el no tener que levantarte de la cama o de paciente para poder cambiar el canal. Fue maravilloso. Sí, bueno, y los primeros eran como bien básicos, yo me acuerdo del primer control remoto que tuvimos, era como bien básico, así como unos par de botones como muy específicos, y bueno, los de hoy en día tienen tantos que yo ocupo, creo que de lo todo tendrán unos 30, 25, 30, y de esos yo creo que con suerte ocupo 5 normalmente, y hay otros que no sé qué función cumplen, pero están ahí, y estoy segura que más de algunos de ustedes saben qué función tienen esos botoncitos. Pero bueno, entonces pasamos un poco, como estaba diciendo, de esto universitario, contenido cultural, después estuvimos, pasamos, ¿cierto?, a la parte como de entretenimiento, y ahí es cuando empiezan a aparecer también las telenovelas, teleseries, culebrones y distintos nombres que adquieren estas producciones, ¿cierto? Y bueno, este es un género característico de los países iberoamericanos, la temática principal de ellos es como el romance, ¿cierto?, la realidad sociocultural y religiosa, estaba muy condicionada, condicionada los ejes temáticos, los contenidos, ¿cierto?, las historias también muy vinculadas como a lo moral, a lo pecado, a lo pecaminoso, ¿cierto?, y el término de telenovela es el resultado de la fusión de tele, de televisión, y novela, ¿cierto?, de este género literario. La primera serie de producción chilena que se pasa es en 1965, que es el litre 49-16, que era como muy comunitario, muy de junta de vecinos, esa es la temática, es una serie que fue producida por la Sociedad Productora de Programas de Televisión Limitada, y que, como dije, la transmitía a Canal 3, y la que se considera como la primera teleserie, se llama Los Días Jóvenes, y que también es de Canal 13, y esa fue transmitida en el año 67. Esta, aquí hay una discrepancia porque algunos la consideran serie y otra teleserie, o telenovela. Algunos dicen que es la primera telenovela por el formato, porque los capítulos tenían una duración de más de media hora, y eran emitidos más de tres o cuatro veces a la semana. Eso es lo que hace que esta sea considerada como la primera teleserie, aunque, claro, hay algunas que son como más, que marcan un antes y un después, y que quizás se podrían considerar como la teleserie. Ese es un poco el contexto, el panorama de cómo va surgiendo en la televisión en Chile. De hecho, esas, bueno, en la televisión tenemos diferentes ficciones que al final estas producciones terminan siendo ficciones, pueden tener elementos de la realidad, pero suelen ser llevadas al imaginario del guionista o del escritor que está detrás del escrito. Y hay una diferencia que de repente no todos conocemos o que ya usamos como sinónimos de repente el telenovela o teleserie con el serie miniserie. En el universo de las ficciones tenemos desde los largometrajes o películas, cortometrajes, las telenovelas, las teleseries, y la simple vista, uno de los detalles que podemos ver que diferencia la teleserie de la miniserie y de la serie que vamos a comentar algunas que responden a estas tres categorías, es que la telenovela suele tener historias melodramáticas, que exaltan los sentimientos de los personajes y suelen venir acompañadas de actuaciones que uno puede considerar exageradas de repente. Sería como la primera característica que uno puede identificar para reconocer una telenovela, mientras que las series o las miniseries se apegan un poco más a lo que es cinematográfico, un poco más a una actuación más realista, quizás, más que exagerada. y las diferencias más técnicas que era lo que tú ya comentabas, la duración de cada capítulo, la duración del programa en sí, como por ejemplo la telenovela no tiene una duración definida en el tiempo, puede tener una larga si es que da para más, porque cada capítulo va tomando el punto que se deja en el capítulo anterior, entonces básicamente es como una película que uno va a estar comentando en capítulos y esta se puede ir extendiendo a lo largo del tiempo, mientras que las series y las miniseries, bueno, la serie tiene temporadas específicas y la miniserie viene a tener un máximo de seis capítulos más o menos. También la periodicidad con la que se presentan, como decía tú, las teleseries o telenovelas suelen presentarse más de una vez a la semana, entre lunes y viernes por lo general en diferentes horarios de festín o diurno y nocturno y las series vienen a presentarse de repente una vez a la semana, hay algunas que se presentan una vez al mes, dan mucho más espacio, ahora claro, con Netflix y otras plataformas, muchas series se presentan todos los capítulos juntos y el mismo del evidente es el que va definiendo el ritmo con el que va viendo cada capítulo, que de repente no es tan bueno. y hoy día entonces vamos a dejar el foco en telenovelas o teleseries, series y miniseries chilenas que han estado basadas en libres, basadas o inspiradas en obras literarias. Uno de los aspectos o beneficios más claros que tiene el presentar adaptaciones televisivas de obras literarias dentro de la televisión, claro, valga la redundancia, es que fomenta la promoción de la lectura y de los autores. El tener una teleserie, una serie, una miniserie bien hecha en la televisión con la que te enganchas y que después saber que eso viene a tu libro, te dan las ganas de leerla y ya estás enganchado. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez con alguna adaptación, a mí me pasa con las películas mucho, con las teleseries es algo que he ido descubriendo a lo largo del tiempo con las películas de un principio, con las teleseries lo he ido adaptando. Y bueno, en el origen de las teleseries y telenovelas latinoamericanas podemos ver una gran presencia de escritores y novelistas en el desarrollo de guiones en un inicio. En los años 70 el desarrollo de programas estaba más relacionado al de las series y luego se fue fomentando más el desarrollo de las telenovelas. Y veremos como algunas obras literarias que actual forman parte del Plan Lector Escolar Nacional fueron llevadas a la pantalla chica durante los años 70 y 80. Ese fue un detalle que yo no conocía y que da cuenta precisamente de lo que tú comentabas, Peña, que era que en un inicio había un enfoque más cultural hacia un acercamiento más cultural a la televisión que fue cambiando a medida que se iba abriendo al mercado y el consumo de masas. Actualmente, como para comentar, se espera que una producción alcance un rating o cuota de pantalla entre unos 15 a 20 puntos en promedio y eso es como bien. Y en el caso de una producción exitosa, esta debería acercarse a superar los 25 puntos. No sé si alguna habrá llegado a ese puntaje. No sé si alguna habrá llegado a tener más de 20 puntos, más de 25. Por lo que estuve viendo es uno de los clásicos que vamos a ver más adelante, una de las teleseries más vistas en el país. Y, bueno, pensando ya directamente en las adaptaciones televisivas, tenemos diferentes formas de pensar o de decir si esta nos gusta o no nos gusta, si esta es buena o no es buena. Lo primero son las apreciaciones personales. Nos gustó, no nos gustó, por qué y por qué no. Es un ejercicio muy entretenido el poder ir revisando por qué te gustan para reconocer los elementos que vas a buscar en otras producciones para de repente no poner algo que no te va a gustar. Pero también pueden variar de las apreciaciones personales a elementos más formales, digamos, como aspectos teatrales que van desde lo escenográfico que considera desde la construcción de la narrativa y la calidad de los guiones, la construcción y el abordaje de los personajes, cómo se presentan sus características, la profundidad de cada uno, cómo son interpretados, las peculiaridades e historias personales de cada uno, el vestuario y el maquillaje, el ambiente físico que ya incluye la decoración, la iluminación, el uso de algunos colores y la creación de las atmósferas a través de él. Entonces, de repente a uno le puede gustar algo y estéticamente o de una forma más crítica puede no ser bueno, pero a uno igual le gusta. Y como comentábamos al inicio de la sesión, también es importante saber cómo abordan ciertas temáticas, cómo muestran ciertos lugares, cómo representan a los personajes, cómo los retratan dentro, igual de la época en cuestión. Y bueno, ya dicho esto, vamos a pasar a algunas adaptaciones televisivas de algunos clásicos que yo en realidad no sabía que habían sido llevados a la televisión. Vamos a viajar en el tiempo a los años 60, fines de los 60 y nos vamos a encontrar con dos obras, una de las cuales ya nos mencionaban dentro del chat. No sé si tú quieres comentar primero o comenzo yo. Sí, comenzamos con Martín Rivas, un clásico, ahí nos están diciendo también que la vieron. Bueno, de esta existen tres adaptaciones, esta está basada en la novela del chileno Alberto Lesgana que fue publicada en 1862. La primera versión fue transmitida en el año 70 en una versión blanco y negro con una adaptación de Sergio Rielsenberg, espero haber pronunciado bien, si no me pueden corregir ahí, donde retrata la historia de este joven empobrecido que tiene que trasladarse desde el norte de Chile a estudiar a Santiago, ¿cierto? Donde es de una baja condición económica y se queda en la casa de Don Damaso en Siena, ¿cierto? Ahí conoce a la hija de Don Damaso a Leonor. Bueno, yo sé que muchos de ustedes conocen estas novelas y si no las conocen las teleseries o las obras no queremos hacer spoiler tampoco, así que no vamos a contar el final ni gran parte de la trama, sino que vamos a mencionar como algunos aspectos como destacados de ellos. Después tenemos la versión de 1979, esta es una adaptación ya a color, con la dirección del mismo Sergio Riesenberg que tuvo un gran éxito en Sintonía. Yo la vi, no en ese tiempo obviamente porque todavía no nacía, no estaba ni planificada, pero está disponible en internet y quedé encantada. Quedé encantada con esta versión, con la ambientación, fue grabada la parte interior que se muestra en el Palacio Cauciño, entonces se muestra como toda esa parte como grandiosa, grandilocuente, la escenografía, la dicción de los personajes, yo quedé así como pegadísima. La parte cuando muestran el exterior, la imagen no es tan definida, igual se muestra como el ambiente, se logra crear ese ambiente de época, pero no se ve tanto el detalle como sí se ven las escenas que ocurren en el interior de la casa de Don Ramazón y bueno, esta es una de las teleseries que presenta una de nuestras actrices consagradas yo creo en Chile que es Claudia Di Girolamo y que aquí encarna a Matilde, es muy jovencita, muy guapa, los vestuarios, los peinados, no sé cuánto tiempo estarían ahí acomodándose los peinados, pero realmente espectacular el trabajo que hicieron, la música, la ambientación, realmente yo quedé muy sorprendida porque como digo yo conocía la versión moderna la del 2010 que tiene como protagonista Diego Valenzuela con María Gracia Omega y claro, tiene más variaciones en el comienzo acá la grabación de la del 2010 que también es una adaptación de TVN se hacen en el buque Escuela Esmeralda así que así como la segunda versión tiene el Palacio Causino esta tiene grabaciones en el buque Escuela Esmeralda y a diferencia de que en las otras versiones ellos vienen desde el norte en la del 2010 ellos vienen viajando desde Lima y en este caso Martín Rivas es un polizón que va en el barco pero también tiene un elenco muy destacado pero si me preguntas a mí con cuál de las tres versiones me quedo yo me quedo con la de 1979 donde sale Actúa Alejandro Coen con Sonia Viveros y Patricia Churra ese Martín Rivas se fue directo a mi corazón y dura seis capítulos solamente es una miniserie dura solo seis capítulos es bien breve sí pero queda atrapadísima son alrededor como de media hora cuarenta minutos bastante amigable para verla voy a ver ahí para que después lo puedas compartir bueno yo acá también tengo otra adaptación literaria del mismo autor también de Alberto Bledgana si mal no recuerdo Martín Rivas fue escrito antes publicado antes que El Loco Estero El Loco Estero es un libro de 1909 de este escritor y diplomático chileno que también es denominado el padre de la novela chilena en esta historia para contarles un poquito destaca por las temáticas del amor y del dinero gira en torno a Julián Estero que es el protagonista digamos un hombre que tiene ideas liberales y que es encerrado por su hermana por Manuela quien quiere quedarse con todas sus cosas esa es la premisa básica del libro la trama puede parecer sencilla en un principio pero se va complejizando a medida que se van conociendo los personajes y sus trasfondos no les voy a comentar nada más para que pueda leer el libro o verlo ambos de estos libros son parte del plan lector escolar chileno actual de hecho en la biblioteca son libros que se piden harto por lo mismo la adaptación ha sido adaptada una vez o una y media me parece pero la primera adaptación televisiva estuvo a cargo de Elvio Soto y fue realizada para Canal 3 en el año 1968 como comentaban en el chat muchos de los registros de las telelómeras chilenas de los años 60 y 70 no existen empezamos a encontrar algunas de ya más cercano a los 80 no se sabe muy bien las razones porque yo intenté buscar mucho encontrar algo pero no hay casi nada de información lo que sí sabemos es que fue protagonizada por renombradas actrices y actores de la época como Nelson Villagra quien después pasaría a la pantalla grande de mano del cineasta chileno Raúl Ruiz y Miguel Litín Miguel Litín yo creo que tú lo conoces que dirigió el Chacal de Nahuel Toro de hecho este mismo actor participa en el Chacal de Nahuel Toro Mario Montillés Yoya Martínez que yo creo que Yoya Martínez les puede sonar nos puede sonar a todos que ella era la señora Hildita de los Venegas Violeta Vidaurre quien también participaría en la adaptación de Martín Rivas entre otros actores y actrices en el año 2010 se presentó como proyecto bicentenario una nueva adaptación de mano de Francisca fue en salida había un trailer se habían estaban buscando fondos para crear esta miniserie de cuatro capítulos con un elenco compuesto por Jaime Omeñaca Emiliano Higuera Diego Casanueva y Tomás Verdejo que es parte del elenco de los 80 pero no estoy segura creo que no llegó a ser realizada al final no sé si tú has tenido tiempo de verla de encontrarla yo me encontré con varias cosillas pero no con una nueva adaptación no la verdad esa específicamente no si por ejemplo los actores que mencionas son muy conocidos son como de la nueva oleada o tercera oleada de actores más famosos pero no los que sí nos comentan también que es como parte del plan lector como bien tú lo decías ese libro junto con Martín Rivas ahí también nos comentan que algunos tuvieron pruebas y no leyeron el libro pero comentan en base a las tres series bueno recordarles a raíz de ese comentario que estas son adaptaciones no necesariamente son 100% reales apegadas a lo que sale el libro tiene inspiración como algunas de las series que vamos a ver más adelante pero no necesariamente es lo mismo a diferencia no sé de algunas como las películas que quizás se puede parecer un poco más pero hay otras que no pero a mí me da la impresión como dice Graciela que Martín Rivas la segunda versión sí se parece bastante con el libro como describen a los personajes como se muestran en esta miniserie yo creo que sí en ese caso pero tampoco 100% como digo hay que recordar que esto tiene mucho también de ficción son adaptaciones es una interpretación que hacen tanto los guionistas como el director y los mismos actores y actrices que pueden darle más énfasis a algunas cosas que lo que uno mismo le da cuando lee el libro nos comentaban igual La sal del desierto una novela de 1972 no sé si Héctor nos quieres comentar de esa teleserie de esa telenovela porque yo esa no la he visto si buscándola encontré me pareció muy interesante sí por supuesto por favor hola buenas tardes estoy llamando de acá de Concepción estoy entusiasmado con el taller me encanta porque el tema de televisión es un tema que a mí me apasiona les comento en cuanto a esta novela la sal del desierto es una novela de más o menos como de 10 o 12 capítulos que se dio en 1972 durante la época de la unidad popular y habla acerca de los trabajadores en la época de la cuando estaban en el norte y en la época cuando fueron atacados por el gobierno chileno los trabajadores por los asuntos sociales los reclamos sociales que hacían los trabajadores y esta novela está adaptada en la época entre la guerra del pacífico y la revolución de 1891 y yo la he buscado en internet pero solamente encontré un solo capítulo y yo la vi cuando era muy muy niño y me encantó porque el tema de la historia a mí me encanta junto con el tema de la televisión y es una novela que se dice que es una de las mejores novelas no está basada en ningún libro sino que está basada solamente en un cierto argumento de la historia donde un escritor que en este momento no recuerdo muy bien hizo esta cantidad de capítulos para la televisión en ese caso en esa época de Televisión Nacional que interesante es muy interesante el hecho de que los cruces que podemos hacer entre la ficción de las teleseries y la realidad misma lo que es la historia es ojalá que hayan más capítulos porque yo igual la dejé anotada aparecía muy comentada yo la busqué no la encontré solamente una encontré un capítulo de como de 30 minutos y otra pequeñas cosas de como de 0.5 0.5 segundos una cosa así porque lo que pasa lo que pasa es que no sé si les comento pero estas novelas junto con una estación también de la historia de Manuel Rodríguez que cuyo protagonista era Eduardo Yañez el cantautor el músico chileno de música folclórica eran novelas más o menos de la época de la unidad popular entonces cuando hubo el golpe aparte que muchos de estos capítulos no se grababan toda la producción chilena fue destruida porque muchos actores eran como íconos de la unidad popular y lo que se trató de hacer con el golpe es tratar de eliminar cualquiera programa que recordara programas íconos de esa época entonces prácticamente destruyó casi todo el material que TVN tenía quedó muy poquito de hecho creo que hay un documental donde una funcionaria de TVN dice que vio que estaban quemando estos registros y ella trató de salvar algunas cosas entonces yo creo que por ahí algunas cosas quedaron pero la mayoría se perdió claro es un hecho que ha pasado en varios territorios alrededor del mundo que se pierden registros debido a diferentes razones a nosotros nos tocaron algunas en otros lugares hay otras muchas gracias Héctor por compartirnos esta teleserie de verdad muy interesante el poder encontrar registros antiguos me encantaría poder verla poder conocerla en especial sabiendo la calidad técnica que tiene vamos a seguir avanzando tenemos acá dos ejemplos no sé si sabían pero aquel arrey que ya había salido mencionada anteriormente está basado tiene influencias de la casa Bernarda Alba esta obra de Federico García Lorca cierto y en este caso esta teleserie fue producida en el año 99 bajo la dirección de María Eugenia Rencorret Rencorret sí pero fue escrita y colaboraron también aquí Hugo Morales Fernando Aragón y nuestra querida Nona Fernández esta tiene como protagonistas a Álvaro Rudolfi con Sigrid Alegría que lo vemos ahí y claro muestra una parte del realismo cierto del campo chileno también hay un poco de folclorización de algunos personajes pero también tiene personajes que son entrañables yo creo y que no sé que se nos vienen fácilmente a la mente sobre todo ahora que lo están como retransmitiendo cierto y que tiene este misterio de por qué en este pueblo solamente nacen mujeres más de 30 años en que solamente nacen mujeres los cruces que tiene con la casa Bernarda Alba es que Bernarda después de haber enviudado decide vivir en un riguroso luto como lo vemos al inicio también de la teleserie cuando Bernarda como se llama la mamá de la matierca de esta familia de mujeres fallece su marido y les dice a sus hijas a sus cinco hijas que van a tener que empezar el luto otra también de las partes que se va cruzando con la casa de Bernarda Alba es la del personaje Poncia que sale tanto en el libro como en la novela y que es un icónico en la teleserie yo creo que si les digo a la Poncia todos se acuerdan de este personaje ¿cierto? y de la poetización del lenguaje cotidiano a partir del refrán ¿cierto? de este juego que hace de palabras como bien queda graficado en esta teleserie la aparición de ciertos personajes como Pepe Romano que sale mencionado tanto en el libro como en la teleserie y algunos temas que son tratados como la parte de la hermandad y de la envidia como es el caso por ejemplo de Eduarda que está protagonizada por Claudia Burr donde constantemente está peleando con Rodolfa que es Patricia de arriba de Neira donde le grita y pelean por todo y siempre le dice lo que pasa es que tú me tienes envidia entonces ese concepto de envidia que está muy marcada en la casa de Bernarda Alba en esta hora de teatro está también muy presente dentro de Aquelana Aladita igual tenemos una que yo ni siquiera lo había pensado en el momento en que la vi tampoco es una teleserie que vi completa pero tenemos a Floribella que es una teleserie más bien juvenil que viene a ser transmitida en el año 2006 a través de TVN la dejamos acá más que nada bueno además de estar basada en la historia de Les Cenicientas porque tiene una energía muy especial está dirigida a públicos más jóvenes es más dinámica de hecho esta teleserie después de ser transmitida fueron publicaron varios discos basándose en las canciones que ellos utilizaban y tuvo un impacto en la moda de la época hubieron ciertas tendencias de ropa de estilo que vinieron de esta teleserie en especial dentro de los jóvenes y algunos niños Floribella es una teleserie que también está basada bueno es una adaptación una adaptación porque la industria de las teleseries también ha generado la exportación de guiones entonces en este caso tenemos un ejemplo de una adaptación de La Cenicienta que nosotros conocemos más por las adaptaciones que hizo por la recopilación que hizo Charles Perrault o Los Hermanos Grimm en los años 1800 más o menos y que ahora la tenemos en un formato completamente nuevo donde tenemos a una chica de 20 años que es muy optimista que tiene mucho carisma y que pasa por diferentes situaciones sin perder su energía digamos esta teleserie lo que a mí me agradó es precisamente la energía que tiene las actuaciones son características del género y es una de las actuaciones más famosas que ha tenido Mariana Derderian que hacía precisamente de Flor y Bella en esta teleserie además esta adaptación estuvo a cargo de Pablo Iyanés que es un destacado escritor y guionista chileno nos decían a través de nuestro chat también recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro fanpage donde nos dicen que Aquelarre es una obra maestra de las teleseries Sí, a mí me gusta mucho yo me he reído aunque claro cada teleserie también es muy hija de su época entonces hay algunos rasgos que quizás en esa época como que podían pasar muy desapercibidos como también hubo una polémica mismo en Aquelarre algunos de los actores de ese momento salieron como dando sus impresiones ahora hace unos par de semanas leía como el actor a Redondo Claudio Redondo donde él decía que claro su personaje era como muy machista un tanto pervertido y que él ahora se cuestionaría si quizás interpretaría una persona así pese a que obviamente él está actuando pero claro cada teleserie es como muy hija de su época y acá también como hija de su época tenemos La Quintrala es que yo amo La Quintrala los libros de La Quintrala tenemos acá yo creo que la imagen de Raquel Argandoña que fue clave yo creo acá a todos como que piensan La Quintrala cuando hablamos de teleserie y se les viene la imagen de Raquel Argandoña es una miniserie basada en la vida de esta terrateniente colonial Doña Catalina de los Ríos y Liz Perrier esta versión fue lanzada en el 1987 bajo la dirección de Vicente Sabatini un grande Sabatini un aplauso para Sabatini yo crecí con Sabatini yo porque bueno además de esta también está hay una nueva adaptación que salió en el 2011 también de Sabatini que está inspirada en La Quintrala pero por derecho de autor del mismo no le pudo poner Quintrala en la segunda versión entonces esta se llama La Doña y que esa fue producida y estrenada en televisión y ahí tiene de protagonista a Claudia de Girolamo entonces tenemos un lado a Raquel Argandoña y otra a Claudia de Girolamo pero en el caso de la versión más moderna esta era una teleserie nocturna entonces se muestran escenas como un tanto como más violentas de connotación sexual porque también hay una evolución también de las producciones que ya no solamente van en el día sino que ahora después de las 10 pueden haber horario para mayores de edad entonces ahí es donde está La Doña yo vi La Quintrala no la había visto la miniserie de Raquel Argandoña donde ella sale como protagonista vi un capítulo ahora en estos días así como para poder hablar con propiedad en este club y me enganchó pero de una así como oh que de loca muy buenos personajes la ambientación el vestuario espectacular o sea yo les recomiendo las dos versiones tanto La Doña como La Quintrala en la primera son solo 10 capítulos de duración en esta está inspirada como cuando La Quintrala tiene alrededor de 20 años es como la parte central pero muestran desde la historia de su mamá hasta cuando fallece La Quintrala están más a diferencia de La Doña sigue más esa parte de la historia de la parte de los brujos de la que la regreso de estas reuniones cierto del pacto muestran ahí a la protagonista en sus sesiones que muy gratamente sorprendida y bueno esta es La Quintrala Catalina de los Ríos y Wiesperger efectivamente es un personaje de la historia de Chile como dije una de las más poderosas dentro de la historia yo creo que ahora se le está dando realce como verdadero a su figura antes como que se le se le tachaba mucho de que era la mujer bruja maltratada a los esclavos pero imagínate en ese tiempo estamos hablando de esos años la aristocracia del siglo XVII aproximadamente y donde la mujer prácticamente era como la más poderosa del reino de Chile una mujer y no un hombre en esos tiempos lo que significaba entonces yo creo que también está cargada con con un poco de injusticia machista de la época aparte de esa historia y también está este Cristo esta imagen que cuando dicen que si le mueven la corona de espinas hay terremoto en Chile y bueno hay más de tres obras de la Quintrala pero las tres en que se basa Sabatini son principalmente la Quintrala de Magdalena Petit que esa también está dentro del plan lector escolar la Quintrala de Joaquín Eduards Bello y los Lisperger y la Quintrala de Benjamín Vicuña McKenna Buenísimo bueno yo acá está nuevamente una obra esta es del año 71 fue creada la adaptación en el año 71 transmitida a través de TVN fue una teleserie de 20 capítulos pero también es uno de los tantos registros a los que no tenemos mucho acceso sin embargo de esta sí tenemos más información a la que podemos acceder sabemos también que fue escrita por José Ira Razaval y dirigida por José Caviedes que es un destacado realizador nacional y el elenco estuvo compuesto por la renombrada actriz y activista Sara Astica como Ana María la protagonista Leonardo Perucci y Mónica Carrasco quien también participa después en Los Venegas por nombrar algunos de los actores y actrices esta obra es una de las que a mí me encantaría poder ver no no hay acceso no tenemos registros pero la novela La Mortajada que fue publicada en 1938 y de manos de la escritora nacional María Luisa Bombal es una obra que presenta muchas reflexiones en torno a la vida de nuestra personaje es una obra que ocupa mucho el viaje entre lo real y la ficción es mucho uso de algo onírico es difícil imaginársela en imágenes es muy difícil imaginársela en imágenes para mí por lo menos entonces pensar que existe una teleserie que yo no la puedo ver es bastante frustrante pero me lleva a esperar que alguien quiera hacerla de nuevo quiera redactarla o que que se inspire en la historia porque para comentarles un poquito La Mortajada comienza con Ana María que es un personaje el personaje principal ella se encuentra en su en su velorio y a pesar de que está muerta no está muerta tiene una muerte corporal pero no una muerte de conciencia algo parecido a lo que es la catalepsia de esto me parece que está basado en casos de catalepsia pero si nos plantea la idea de de la mantención de la conciencia antes de la desaparición completa de nosotros digamos y además es una obra que retrata las condiciones sociales de los años 30 y bueno como todas las obras de María Luisa Bombal destaca porque innova dentro de las temáticas hace críticas al rol de la mujer el uso de al rol de la mujer dentro del trabajo y toma diferentes problemas sociales característicos de la época y los va retratando de una forma fantástica super vamos a seguir avanzando entonces tenemos a Giorana esta telenovela también dirigida por Vicente Sabatini y transmitida en TVN en el 98 protagonizada por los grandes actores como Francisco Reyes Alfredo Castro Claudia de Girolamu y esta fue el rodaje se realizó en Isla de Pascua y tenía la particularidad que mezclaba estos dos idiomas la lengua pascuense y el español de hecho Llorana es el saludo de bienvenida cuando uno llega a Isla de Pascua y está basado en esta trama que sucede en torno a la figura de Fernando Balconcín que es Francisco Reyes y que tuvo que huir de su hogar de Isla de Pascua porque fue acusado de un delito que no cometió no sé si se acuerdan del delito o lo digo no quiero hacer spoiler pero este está basado en la obra Volpón o El zorro del dramaturgo poeta y actor inglés Ben Johnson y fue producida en 1606 esta no muchas personas sabían que esta estaba adaptada era una adaptación de este libro y fue precisamente Sabatini el que lo comentó cuando le dijeron oye esta idea maravillosa de mostrar Isla de Pascua esta temática y él dice no 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 es como Ben Johnson un contemporáneo de Shakespeare que tiene esta gran historia y nosotros lo que hicimos fue tomarla y colocarla en un paisaje muy nuestro como Isla de Pascua y tiene la misma como Los Cruces está en que el protagonista tanto del libro como de la teleserie finge estar como en su lecho de muerte después finge como una muerte porque fue también culpado por un delito que él no cometió y que está acompañado de un amigo que es un vendedor de remedios mágicos y acá también en Llorana vemos como Pancho Reyes tiene también a su amigo que es el que le ayuda a cubrir y el pájaro le ayuda a cubrir también parte de esta donde él se hace pasar por médico y se hace pasar por Fernando Balbontín que está como en esta cápsula a medio morir y como les digo está adaptada en Volpón de Ben Johnson una de las características más importantes de las teleseries y las producciones de los años 90 es que viajan para grabar no se quedan solo en Santiago y ver Llorana fue maravilloso ha sido uno de los pocos acercamientos que he tenido como a la isla lo retratan de forma maravillosa bastante respetuosa hacer una difusión visibilización del idioma a través de la teleserie que es algo que seguimos viendo después y al ladito tenemos ya la icónica la fiel tenemos a Catalina Catalina está morro arriba de su caballo a mi me encantaba porque yo en esa época andaba caballo andaba mal pero andaba caballo trotaba caballo rebotaba mucho entonces verla me dieron muchas más ganas de poder trabajar más como que pude encontrarme ahí porque no había muchas mujeres que anduvieron a caballo igual me retaban porque no sabes andar a caballo y es una imagen que te queda o sea hasta el día de hoy cuando ando a caballo me creó la fiera después yo andaba jugando hola soy la fiera la fiera esta teleserie está basada en la fierecilla domada porque Shakespeare siempre mete la cola por ahí en todos lados ha aparecido que es una obra de los años 1500 me parece y que comparten básicamente la misma trama tenemos a Catalina Minola de hecho el nombre es muy parecido que es una mujer de carácter díscolo bastante rebelde no sigue mucho las normas y es conocida por ahuyentar a los pretendientes que llegan a tocar su puerta y pedir matrimonio y el conflicto es básicamente el mismo que el de la teleserie que tenemos a su padre y ella tiene una hermana y la hermana no se puede casar hasta que se case la mayor hasta que Catalina se case entonces básicamente todos se confabulan para que ella se pueda casar y sus pretendientes los tendimientos de blanca la hermana menor puedan también casarse con ella la historia de la teleserie en contraste con el libro distan un poco al final de hecho eso fue un vuelco que se agradece porque bueno Vicente Sabatini comentaba en algunas entrevistas que estuve revisando que en un principio la fiera se iba a llamar el rey del salmón y tendría protagonista a Luisa Larcón sin embargo al final hicieron un cambio en las decisiones y decidieron subvertir las normas como él mismo lo dice en su entrevista subvertir las normas y estructuras patriarcales y presentar una protagonista fuerte independiente que rechace los estereotipos entonces tenemos a esta protagonista ya casi que arisca más como un gato que como la típica representación de una mujer sumisa y tranquila que dista también de la obra de Shakespeare lo que más me gusta de esta teleserie y también de Yorana es el hecho de que hay una investigación de fondo que lo podemos ver tanto en la copia de los acentos de una forma respetuosa no caricaturizan los acentos sino que intentan usarlos hay respeto por la vestimenta que va acorde al clima acorde al lugar en el que están grabando en el caso de las fieras fue grabado en Dalcagua en Chiloé y podemos transportar yo me transporto a la zona hicieron uso de tradiciones incluyeron tradiciones visibilizaron como la vinga comían curanto nos llevaron de viaje a Chiloé y nos contaron esta historia entonces es una producción que yo recuerdo con mucho cariño precisamente porque me puede identificar es una adaptación muy chilena muy situada a pesar de estar basada en una obra que es de otra época y de otro territorio y escrita en otro idioma completamente diferente y acá ya tenemos un elenco que por lo menos para nosotros o para muchos de nosotros es bastante conocido y que algunos ya lo consideraremos como esenciales Claudia Yiriana nuevamente Francisco Reyes Estaurren Luis Alarcón y Alfredo Castro que también por mencionarlo Alfredo Castro me parece que estaba trabajando ahora en Tengo Miedo Torero ¿o no? ¿me equivoqué? sí el protagonista Tengo Miedo Torero buenísimo bueno y para comentar el último gatito de esta teleserie sin darles mayores spoilers si es que no lo han visto es que si bien el amor es parte importante de la trama la teleserie retrata muchos conflictos sociales propios de la época del territorio y además es una de las teleseries chilenas más vistas en la historia de la televisión y ha sido galardonada con seis premios APES y un altazor por mejor guión que ya no es un detalle menor son dos grandes producciones maravillosas y acá tenemos otra también que me encanta más que la novela es por lo basado la temática que trata esta es La Poseída es una telenovela transmitida en el 2015 por TVN y retrata el caso de Carmen Marín el primer caso comprobado de exorcismo en Chile a finales del siglo XIX esto está basado en dos obras La Endemoniada de Santiago del escritor y periodista chileno Patricio Jara y el otro que lo voy a leer porque el nombre es un poquito largo que es Carmen Marín o La Endemoniada de Santiago compilación de todos los informes rendidos exprofesor ilustrísimo señor arzobispo de Santiago en 1857 el de 1857 es el primer reporte que se hace en torno a la figura de esta mujer que supuestamente estaba poseída sufría está espirituada como dicen nació en Valparaíso tuve que entrar a un colegio de monjas y mientras rezaba sintió un profundo miedo soñó que según los testimonios de la época sintió miedo soñó con el demonio y de ahí empiezan esta parte de las posesiones la iglesia católica además de hacer esta especie bueno de hacer los exorcismos que está documentado mezcla también en el campo de la ciencia porque quieren saber qué realmente es lo que le pasa a esta mujer y también empiezan a tratarla psicológicamente y el parte de la medicina es que es una mujer que sufre de la histeria que trataban en esa época los médicos entonces de manera oficial están los registros de que trabajan en conjunto para saber qué le pasa a esta mujer y donde es protagonizada en el 2015 por Luciana Echeverría está Marcelo Alonso Amparo Noyere que es tan mala en esta versión pero realmente yo sé de varias personas que la vieron pero desconocían que está basada en hechos reales obviamente como como le habíamos dicho en un comienzo como son adaptaciones tienen mucho de ficción también pero está basado en hechos reales en el primer caso de exorcismo en Chile buenísimo y bueno en el caso de Leito tenemos una serie que es animada pero que me pareció igual importante comentarla porque es parte de nuestro patrimonio bueno al igual que todos pero en este caso tenemos a Ogu o sea a Manpato que es un personaje creado en el año 1968 y que hemos conocido más por Temo Lobos a pesar de que fue creado también por Eduardo Einstein y Oscar un ilustrador y acuarelista esta es una serie de ciencia ficción infantil basada en la serie de los cómics que fueron publicados en aquella época y que nos presenta muchas aventuras y a un niño pelirrojo Manpato que tiene acceso a ciertos avances de tecnología y que él va decidiendo con sus herramientas a dónde va a viajar él viaja a través del tiempo y del espacio y así conoce a Ugu que es un hombre de las cavernas un hombre prehistórico y también conoce a Rena una mutante que tiene poderes telepáticos hubo una adaptación que se llevó a cabo en el año 2018 gracias a me parece que bueno no recuerdo bien los nombres de los desarrolladores pero si se fijan las ilustraciones distan un poco del original de hecho también hay una película que se hizo en el año 2002 Ogui Manpato en Rapa Noi y el tipo de ilustración cambia bastante es mucho más son mucho más suavizados mucho más tipo bratz algunos tipos de ilustraciones los ojos como los vemos pero en esta adaptación lo que mantuvieron de la esencia original es la música a través de la música que fue desarrollada por Alexis Ortega en especial para esta serie mantienen un poco el espíritu de la época original en la que fue publicada y que viene a ser más o menos en los años 70 me parece que están varios de los capítulos en internet si quisieran verlos compartirlos de repente en familia y la primera temporada se basa en diferentes aventuras buenísimo bueno hay por Facebook Colorinche nos comenta también y complementa que la historia de la poseída tiene muchos elementos del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez otro libro más entonces para sumar y hacer el cruce y tenemos aquí una miniserie que es Samudio perdidos en la noche esta fue producida y transmitida por TVN también en el 2015 y está basada en el controvertido libro Solos en la noche Samudio y sus asesinos del periodista Rodrigo Fluxá también hay otras series que es La Cacería Las Niñas de Alto Hospicio que ese lo hizo Mega y que también consta de ocho capítulos y que está basado en el libro Los Malos de Lela Guerrero y que está escrito contenido en ese libro pero que lo escribe Rodrigo Fluxá esta esta miniserie fue adaptada por Sabatini pero Vicente Sabatini que es el hijo de Sabatini Padre y que claro se va notando ahí las distancias que hay entre Sabatini Padre y Sabatini Hijo porque uno está como más apegado a las teleseries y por el otro lado este este chico él tiene otras adaptaciones como de los archivos del cardenal sitiados 12 días que estremecieron Chile como muy apegados a la parte como hechos reales más que a lo que vemos en en su padre bueno esta está protagonizada por Nicolás Rojas Michael Silva Ernesto Melentes que también tuvo una gran una gran participación logrando los personajes también es una serie que te atrapa yo vi un capítulo como manera inicial y y quedé muy pegada y como que me vi los cuatro duran duran una hora aproximadamente y rescata bastante del del libro de la investigación que hace Rodrigo Fluxa pero se detiene más en como en los hechos desconocidos de la vida de Daniel Samudio más que lo que todos sabemos como por lo que ha salido en los medios de prensa la cobertura que es como la agresión y esa parte más dura muy descriptiva que hace muy seria que es la investigación de Rodrigo Fluxa pero acá se centra como en la parte más desconocida como en la relación que tiene con su hermana uno de los romances más formales que también tuvo Daniel de acuerdo de la investigación de Fluxa y se enfoca como más que nada en eso recomendada pero es muy dura así como fue el caso de Daniel igual que lo es el libro no es un libro fácil porque es muy descriptivo es muy fuerte yo de hecho leí el libro y como que leí un capítulo y tuve que hacer un break porque te deja mal así como tu investigación es muy acabada es muy profesional Rodrigo Fluxa en sus investigaciones también tiene otro libro que se llama ¿Usted sabe quién nota sobre el homicidio de Viviana Heger? y tiene una pluma característica Rodrigo pero hay que tener que irse lento porque si no te puede impactar la historia en sí claro es una historia igual bastante dura bueno y como para ir cerrando con respecto de las series y teleseries que hemos visto tenemos A Montecristo que es una teleserie que fue transmitida por Megan en el año 2006 basada en El Conde de Montecristo una historia escrita por Alexante Dumas en 1844 la historia es bastante similar tenemos a un personaje que le está yendo muy bien en su vida y de repente aparecen los celos aparece la traición aparece la amistad hay diferentes elementos que van pasando la diferencia es que en El Conde de Montecristo tenemos al mundo Dantés quien es el personaje principal aquel que se está que termina sufriendo las decisiones y las acciones de la gente a su alrededor y se ve encerrado por mucho tiempo en una prisión en el caso de la teleserie tenemos a Gonzalo Valenzuela el actor quien es Santiago Díaz me parece y se dedica a las leyes él es un abogado le está yendo bien va a ascender se va a casar con la mujer que ama y los celos aparecen para darle un vuelco a su vida bastante duro y reestructurarlo pasamos del territorio francés donde se desarrolla el Conde de Montecristo a Chile y África bueno no creo que hayan grabado en África pero en Santiago y hacemos referencias a África esta serie tiene esta teleserie tiene 94 capítulos fue la primera nocturna de Mega algo que a mí me gustó de esta teleserie fue más que nada la iluminación que ocupaba siento que los ambientes se van logrando a través de la iluminación no me gustaron todas las actuaciones pero pero no siempre todo nos puede gustar bueno después de ¿sí? sí ahí en el Conde está muy marcado tanto en la teleserie está muy marcada los pasajes también del libro así como hay un cruce bastante bastante considerable y bueno eso han sido algunas de las horas que queríamos mencionar hoy sabemos que hay muchas más estoy segura también de que ustedes conocen algunas pero estamos llegando al final y para profundizar más un poco sobre la historia de la televisión y estas teleseries Margaret tiene algunas recomendaciones que ustedes pueden visitar sí pensando en los orígenes hicimos incluir dos recomendaciones de libros la primera es Historia de la TV en Chile que abarca los años 1958 a 1973 fue escrita por María de la Luz Uristado que es una investigadora y teórica del teatro chileno es un libro muy bueno que se encuentra disponible en la página de memoria chilena lo pueden encontrar y hace una radiografía muy buena de lo que son los primeros años de la televisión en Chile y el otro libro que tenemos son los primeros 50 años de la televisión chilena que está compuesto por cinco monografías y este libro da cuenta de la historia de la televisión chilena considerando su desarrollo tardío y lo atribuye más que nada al temor paternalista de nuestras elites como dice el mismo editor en la introducción entre estas monografías también se encuentra una de María de la Luz Uristado pero ahí vemos que se van entremezclando las historias pero ante cualquier cosa pueden revisar en Memoria Chilena una excelente página para investigar Buenísimo y así entonces hemos llegado al final de esta primera sesión y los dejamos cordialmente invitados para que nos acompañen el otro jueves porque nuestra siguiente sesión se va a titular El boom de las teleseries conociendo Chile su gente y su historia ahí vamos a hablar no sé de algunas teleseries como Santo Ladrón que fue grabado por las costas de la región del Bío Bío tenemos La Fiedra también que vamos a mencionar y rescatar algunos aspectos Llorana Los Pinceira nos comentan por ahí si tenemos varias también hay alguna el circo no perdón Romané que rescata también parte del norte de nuestro país y así muchas teleseries más que nos van a llevar a recorrer un poco nuestro territorio y también su gente tan característica así que muchas gracias por habernos acompañado esperamos que les haya gustado que haya sido de su interés y los esperamos entonces a partir de las 18 horas el próximo jueves muchas gracias por acompañarnos que estén muy bien nos vemos adiós gracias